In La Quech, te reconozco, valoro y respeto. Solki, la cuenta de los días. Jueves 19 de abril del 2018. Tenemos el día del mono rítmico, WAK CHUEN, el KIN 71. Equilibramos los aspectos físicos, mentales, espirituales y emocionales en nuestra vida para soltar aquellas personas, situaciones que se ha cerrado el ciclo, quizás nos cuesta. El soltar es liberación y lo hacemos a través de la energía del mono, riendo, jugando, no tomándonos la vida tan en serio. Los días mono es probable lo improbable. Si algo inesperado llega a suceder, recuerda, no te lo tomes tan en serio, no te pierdas en el maya, en la ilusión, reír. Cuando nos reímos de una situación caótica, fluimos, alivianamos la situación. Se nos ha enseñado que los adultos tenemos que ser serios. No hay nada de qué reír, eso es para niños. El reír es sanador. Muchas personas ya no ríen, ¿verdad? Sienten la experiencia de la tierra tan densa que no hay nada de qué reírse. ¿De qué se ríe esa persona? Hasta se molestan. Yo un tiempo estuve así. El mono nos recuerda sanar las heridas de la infancia. Todos poseemos heridas de la niñez. Especialmente, por ejemplo, si hubo abandono. En mi caso, yo sentía abandono. En la niñez, mi padre se pararon cuando tenía cinco años, seis años. Me quedé solo con mi padre. Mi padre trabajaba durante el día y una noche sí, una noche no. Y las noches que llegaba, casi no lo veía. Entonces crecí muy solo y sentí una herida de abandono muy fuerte que no me di cuenta. Hasta, bueno, ya más adulto que estaba controlando mi vida. Porque el abandono nos hace crear muchos apegos. El sentir que la felicidad depende de algo o alguien. El mono nos invita a reír, jugar. Es la alquimia. Las personas con este sello, el maestro, gran maestro José Arguelles, era su sello, ¿verdad? Son personas mágicas, inteligentes, multifacéticas. Son como niños. El tono seis, en numerología maya, la barra y el punto, es el tono rítmico del equilibrio. Nos recuerda mantener nuestro equilibrio. Es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio. Y el equilibrio no es algo estático, es dinámico. Es como caminar. Nos desequilibramos para mantener el equilibrio. Entonces mantener ese equilibrio en lo espiritual, físico, cuerpo, mental. Al recordar que no somos la mente, manejar nuestra mente, que no nos maneje. Y en lo emocional, sentir las emociones, pero evitar consentirlas. El resentimiento se da cuando nos vamos al pasado y re-sentimos emociones que nos dañaron. ¿Qué áreas en tu vida sería conveniente equilibrar? Usualmente siempre tenemos un área desequilibrada. Prestar atención. La energía se duplica. La energía destino todavía es más intensa. O sea que todavía es más probable lo improbable. El mono nos guía. Y el mono nos recuerda que estamos viviendo en un maya. En una ilusión. Maya en sánscrito significa ilusión. Y esta experiencia es muy real, pero es como un sueño. Va a pasar como muchas otras porque todos vamos a trascender el portal de la muerte. La muerte es transición y eso nos lo recuerda Simi estos trece días. Entonces este cuerpo físico y todo no es eterno. Tiene fecha de caducidad. Tiene fecha de caducidad. Comenzar a hacer realmente lo que amamos. Cuando hacemos lo que amamos, expresamos nuestra esencia, realmente vivimos. Es como hacer un hobby. Algo querías aunque no te pagaran. Eso es parte de tu propósito. Y tenemos diferentes propósitos en la vida. Nuevamente continuamos la onda encantada. La trecena maya del enlazador de mundos. La trecena maya, mi trecena maya de nacimiento. Para muchas personas se puede sentir fuerte, ¿verdad? Porque es el solitar, el desapego. Y he estado yo practicando el desapego. Porque obviamente, bueno, con los gatitos, pues, encontrarles una familia. Y es parte de mi labor. No es conveniente realmente ahorita que los mantenga. Por muchas razones se complica. Y pienso seguir ayudando. Esto fue un inicio. Entonces el desapego, porque mi mente se va. Soy sumamente sensible y especialmente cuando se trata de seres de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, pero es parte. Estoy practicándolo, ¿verdad? Y tiene que ver con la mente, el agradecer el tiempo que compartimos. Porque a diario se nos pide que muramos, tengamos diferentes muertes. Quizás estás pasando una separación, una enfermedad, pérdida de trabajo. O terminaste nuevamente alguna amistad, etc. Y son pequeñas muertes. Pero nos recuerda que esta experiencia es parte de la dualidad, la vida y muerte. Y la muerte no es como final. Son transiciones a nuevos inicios. Y es por eso que vivir el momento presente es lo único que tenemos. Somos el momento. Cada momento es mágico, especial, único. No se vuelve a repetir. Agradecer todas las bendiciones que poseemos. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más acerca de tu dualidad, las tendencias. Conocer la tendencia en dualidad. Cómo integrarla. Conocer tus propósitos. Dones, desafíos a través de una sabiduría ancestral que se nos legó para poder fluir más y elevar nuestra vibración. Visita factormaya.com Archivo PDF y video de tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma conocer acerca de ti. Si te interesa compartir en el Facebook, información que nos ayuda a elevar nuestra vibración. Es Kamanipalán con gusto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino. Te reconozco, valoro y respeto. Ayun junakú, evamaya, emahó.